En otras noticias, tras concluir la veda electoral, la entrega de pensiones y apoyo se reactivará a partir del 1 de julio correspondiente al bimestre julio-agosto. La Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel, destacó que los programas llegan a más de 14.4 millones de personas a través de la tarjeta del Banco del Bienestar de manera directa y sin intermediarios. La pensión para adultos mayores se entregará a 12.2 millones de beneficiarios y apoyo a personas con discapacidad se entregan a más de 1.4 millones. Usted ya la recibió.